Hay que decir que desde este lunes comenzó formalmente lo que ya es un clásico y una tradición, en este caso lo que tiene que ver con la escuela de natación en el complejo Jaime Zapata. Exactamente, bajo estrictos protocolos comenzaron ya este tipo de actividades y es por eso que tuvimos la posibilidad de dialogar con una de las coordinadoras de la disciplina. Esther Gómez integra precisamente la escuela de natación del complejo Jaime Zapata. Ella nos contó detalles y por sobre todas las cosas las recomendaciones en cuanto al protocolo a seguir para aquellos que han dado inicio hoy la disciplina de la natación en el Jaime Zapata. Iniciando las actividades que me toca en este caso a mí llevar adelante que es la escuela de natación. La escuela de natación va a constar de varios horarios que vamos a tener. Las actividades van a arrancar el día 22 de diciembre que es el día martes. Las actividades van a ser de martes a viernes porque los lunes, como saben, es la limpieza que se hace en el natatorio. Vamos a arrancar el martes 22 con niños de 13 a 60 años por la mañana. Tenemos un horario de 8 y 30 a 9 y 30, un primer turno. Dejamos siempre una media hora para lo que es la sanitización, digamos, de los elementos, de las duchas. Y arrancamos el segundo turno de 10 a 11. Lo mismo vamos a hacer por la tarde con la misma modalidad. Vamos a tener tres horarios, de 15 y 30 a 16 y 30, de 17 a 18 y de 18 y 30 a 19 y 30. En este caso por la tarde sí vamos a tener chicos de 6 a 60 años. Por la mañana estamos arrancando con niños de 13 a 60 años porque tenemos la colonia de vacaciones que ocupa en ese espacio, digamos, esas edades de 6 a 12 años. Entonces, bueno, vamos a tener esos niños nosotros por la mañana de 13 años. Por ahí las inscripciones ya empezaron esta semana. Estamos inclusive todavía estamos inscribiendo algunos cupos que nos han quedado en algún horario por ahí. Siempre con el protocolo y el decreto de lo que es la provincia. Entonces estamos con muy poquitos cupos porque vamos a tener únicamente 5 alumnos por carril. Bueno, la pileta, bueno, en este caso ahora lo podrán ver, están todos con los carriles puestos. Son alrededor de 15 carriles que hemos colocado. Así que, bueno, esa es la modalidad que vamos a usar, ¿no es cierto? Bueno, nos comentaba, la temporada de este año va a ser muy diferente. No habrá pileta libre, no habrá tanta gente como que se solía haber. Exactamente. Esa es la particularidad de este 2020-2021. Por el momento, digamos, no vamos a tener esa pileta libre que teníamos de martes a sábado. Así que todo el día también teníamos los sábados a la mañana y por la mañana. Y bueno, pero bueno, brindándole a la comunidad esto, este servicio, digamos, que es escuela de natación por mañana y por tarde. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la gente para participar? Bueno, los requisitos son también mínimos e indispensables, digamos, porque también es el no, el de traer y llevar papeles, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo a través del celular, por llamado del celular, digamos, tenemos un número. Lo único que estamos pidiendo a la gente es que se inscriba, que aquella persona que tiene el carné de años anteriores le sirve perfectamente y los que van a asistir por primera vez, lo único que estamos solicitando es una fotocopia del DNI. La revisación médica se va a hacer acá en el Jaime Zapata. Como te había comentado, el inicio de las actividades es el día 22, así que la revisación médica la vamos a tener el día lunes 21, de 8 a 17 horas de corrido, y el martes también vamos a tener revisación médica de 8 a 17 horas. O sea que todos aquellos que van a iniciar la actividad el día 22, tienen que tener la revisación médica hecha. Todas las actividades que se realizan aquí en el Polideportivo Jaime Zapata son gratuitas. Por último, bueno, la gente se tiene que acercar para obtener más información. ¿Hay alguna página, algún número? Sí, exactamente. Por ahí nosotros tenemos un número de celular, que es 3-6-25-22-77-72. O bien acercarse al Jaime Zapata, que igualmente nosotros le brindamos la información. Las oficinas de actividades acuáticas están abiertas de 9 a 12. También por ahí también tenemos esas guardias mínimas, pero estamos atendiendo. Y de 16 a 19 y 30 también pueden asistir al Jaime Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!